Vamos a dar resistencia alimentaria, pero vamos a ayudar a nuestros pequeños campesinos a producir alimentos, a que tengan sistemas de riego, a que no puedan tener solo una cosecha, que puedan tener tres cosechas al año, dos cosechas de productos que puedan comercializar y una cosecha de granos básicos que les garantice su alimentación. El cambio climático es inminente, ya no podemos depender del ciclo de lluvias normal. Ya no, la agricultura cambió, los métodos hay que modernizarlo y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¡Gracias!